Continuando con la actividad del día de hoy, quisiéramos indicarles que en el chat se está colocando un enlace donde podrán conocer e inscribirse en las diferentes actividades que se estarán desarrollando durante el mes de aniversario. Esperamos poder contar con su grata compañía. A continuación, y para entrar de lleno con la actividad de esta noche, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la charla, en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos encargaremos de ir tomando nota para que al momento en que finalice la presentación de nuestra expositora, ella pueda brindarle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Entonces, para que sepan que el chat está a su total disposición y ahí pueden compartirnos sus interrogantes. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial. Esta noche nos acompaña Sofía Núñez Vadilla. Sofía es profesional en psicología con un marcado interés por la educación y la acción social. Ha trabajado en instituciones formativas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, incluyendo la escuela neuropsiquiátrica infantil. Además, se ha involucrado en programas de proyección comunitaria con organizaciones como Costa Rica Recovery, Aldeas SOS y el Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Costa Rica. De igual forma, ha trabajado en proyectos para el Instituto Nacional de la Mujer. Eú, se te silenció el micrófono. Listo. Gracias. Sofía además se ha involucrado en programas de proyección comunitaria con organizaciones como Costa Rica Recovery, Aldeas SOS y el Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Costa Rica. De igual forma, ha trabajado en proyectos para el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, el Instituto Costarricense de Masculinidad, Sexualidad y Pareja, Instituto WEM, la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, entre otros. Además, Sofía domina el idioma inglés y maneja el alemán de manera instrumental y tiene habilidades para la expresión oral y escrita. Es una persona proactiva, dinámica y creativa. Sofía nos presentará esta noche el resultado de una indagación referencial que hizo especialmente para la Universidad Castro Carazo, en la que estudió cinco de las universidades más innovadoras del mundo, para poder comprender dónde radica su innovación. Con ustedes, Sofía Núñez Vadilla. Sofía, muy buenas noches. Qué gusto contar con tu compañía. Hola, buenas noches y muchas gracias por el espacio. Realmente estoy muy emocionada de estar hoy aquí compartiendo con todas las personas que se conectaron. Así que, muchas gracias. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, me avisan si se ve bien. Listo, lo vemos bien. Ok, perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, como vemos, esta presentación, esta charla de hoy tiene el título de Universidades Innovadoras Hoy. Pero para hablar del tema de las universidades innovadoras hoy y de lo que se está haciendo hoy, tenemos que hablar de algo muy importante que es el futuro. ¿Y qué es el futuro? Realmente, yo no les puedo decir lo que es el futuro. Es una gran interrogante y podríamos ponernos bastante filosóficos a pensar en lo que es el futuro y lo que vendrá mañana. Pero la realidad es, es que es una gran interrogante y que es incierto y que puede cambiar. Si eso no nos había quedado claro antes, creo que este año y medio, en medio de todo lo que está pasando a nivel global, creo que nos lo dejó muy claro. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Yo tampoco tengo la respuesta a esa pregunta, pero muchas instituciones de educación superior se han hecho esta pregunta. ¿Cómo preparar a nuestros estudiantes para el futuro? Y es que realmente es una pregunta bastante complicada, porque ¿cómo nos preparamos para algo que no sabemos qué es? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de cinco universidades alrededor del mundo que hacen transformaciones, están haciendo esfuerzos de transformaciones a partir de sus instituciones o a partir de la creación de instituciones nuevas que nacen de la necesidad de una transformación en los procesos de aprendizaje y educación. Entonces, nos plantean diferentes modelos educativos y de aprendizaje desde lo que ellos creen que es importante como para preparar a sus estudiantes para el futuro. Ok, para esta presentación yo dividí estas cinco universidades en universidades tradicionales y no tradicionales. Realmente esto me lo inventé yo, o sea, estas universidades no se denominan ellas mismas tradicionales o no tradicionales, pero decidí dividirlo también como para facilidad a la hora de explicar. Entonces, ¿a qué me refiero yo como universidades tradicionales? Con lo que es las imágenes que nos aparecen en la cabeza cuando pensamos en una institución de educación superior, en una universidad, con su campus, con los profesores, con las clases, y a partir de ahí tenemos universidades que están haciendo esfuerzos de transformación. El día de hoy vamos a ver a dos de estas. Una es CAUST, por sus siglas en inglés, que es la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdalá, y después vamos a ver a la Universidad de Arizona State, también ASU por sus siglas en inglés. Y después vamos a pasar a las universidades no tradicionales, y yo me refiero a esas que están quebrando con esas imágenes que nos aparecen en el cerebro cuando pensamos en una universidad o en una institución de educación superior. Y vamos a ver a tres. Vamos a ver a una que se llama Hyper Island, otra que se llama Minerva, y otra que se llama Kaospite. Entonces, vamos a hacer la presentación de las tradicionales primero, y después pasaríamos a las otras tres. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdalá. Esta universidad es una universidad relativamente nueva. Fue fundada en el 2009 en Arabia Saudita, y es la primera universidad mixta en el país. Es una universidad que se especializa en maestrías y doctorados, y busca la creación de una comunidad de estudiantes de todo el mundo. Tiene objetivos no solamente de innovación científica y tecnológica, como lo podemos ver en el título de la universidad, sino que también tiene objetivos políticos y sociales. Esto lo podemos ver cuando decimos que es la primera universidad mixta en el país, y también lo podemos ver en esta cita que dice el Rey Abdalá el día en el que se inauguró esta universidad. Y dice, indudablemente, los centros científicos que incluyan a todas las personas son la primera línea de defensa contra los extremistas. Entonces, ahí podemos ver todo lo que está detrás de la creación y de los objetivos que vienen con esta universidad. Esta universidad está bastante lejos de Real, de la capital, está a nueve horas y dieciséis minutos de la capital. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones. Una de estas es que ahí, como podemos ver en el puntito rojo, donde se indica que ahí está la universidad, está a la par del Mar Rojo. Esta universidad lo que quería era aprovechar los recursos naturales para desarrollar investigaciones y para desarrollar proyectos. Además, no solamente quería construir una universidad pequeña, sino que quería desarrollar toda una ciudad universitaria. Y de ahí también el hecho de que tuviera que estar lejos. Y también el hecho de que está quebrando un poco con la normalidad o un poco con la tradición aquí en el país. Entonces, si quiere crear una comunidad de personas de diferentes lugares y como es una universidad que se especializa en maestrías y en doctorados, se asume que muchos de los estudiantes podrían llegar a la universidad con familias o con hijos e hijas, con parejas o demás. Y la universidad lo que trata es de darle facilidad a estos estudiantes para que se queden ahí. Es decir, se les da facilidades de vivienda, se les da facilidades para que sus hijos o hijas puedan ir a la escuela, para que hayan grupos, para que los mismos adultos y estudiantes tengan lugares de encuentro, porque realmente lo que ellos quieren es unir tradiciones, quieren unir culturas, quieren unir ideas. Y esto de la unión de las ideas se ve muy, muy reflejado en cómo la organización está, cómo la institución está organizada académicamente. Tiene una organización transdisciplinaria. Entonces, hay tres divisiones académicas, cada una con sus carreras. Tenemos ingenierías y ciencias biológicas y ambientales. Ingenierías y ciencias computacionales, eléctricas y matemáticas. Y tenemos ingenierías físicas. Todas estas, desde sus diferentes divisiones académicas, lo que hacen es tratar de desarrollar proyectos, ideas y soluciones a estos temas principales, que son los temas a los que la universidad le da mayor importancia, que son temas de agua, comida, energía y ambiente. Entonces, desde las diferentes divisiones académicas, todas aportan a desarrollar estos proyectos, ideas y soluciones con respecto a estos temas. Aquí podemos ver, es una imagen de el campus de la universidad, como les dije, está pegando con el mar rojo. Y en realidad la foto es pequeño lo que se ve. Realmente, si uno buscar en internet, se ve muchísimo más. Pero bueno, las maestrías y los doctorados en CAUST, aquí es donde podemos ver un poco este tema de lo que yo decía, de una universidad más tradicional, en el sentido de que, como vemos ahí, hay cursos básicos, cursos selectivos, la estructura de las carreras y de las maestrías es relativamente tradicional. ¿A dónde es que se pasa a ser un poco más, un poco diferente? En el tema de los cursos electivos. Como vemos, las personas que van a esta universidad, van a estudiar una maestría o un doctorado, entonces uno asumiría que son personas que ya tienen ideas de lo que sus investigaciones, a dónde quieren llegar sus investigaciones. Entonces, en los cursos selectivos se les permite a los estudiantes que puedan llevar cursos de diferentes divisiones académicas y de diferentes carreras, y que ellos puedan unir diferentes saberes a como a ellos les parezca, que se vayan a ver beneficiadas sus investigaciones. El tema de la rotación en los laboratorios es un tema que a mí me parece chivísima, y lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, porque esta universidad, como vemos, es un campus muy amplio, pero cuando desarrollaron los laboratorios, lo que trataron de hacer es que los estudiantes sintieran que las ideas podían fluir de un laboratorio a otro, a pesar de que los laboratorios tuvieran como temáticas distintas. Entonces, físicamente, en la universidad, los laboratorios están colocados de una manera en la que un estudiante no tenga que, no sé, caminar 15 minutos o montarse a algún transporte para llegar de un laboratorio a otro, sino que están conectados. Esto para permitir que haya una fluidez entre las ideas y para motivar que haya colaboración en los aprendizajes y en las investigaciones que se realizan. Ok. Ahí estamos hablando de la innovación en esta universidad. Este tema del laboratorio que les venía hablando en la diapositiva anterior, se ve reflejado cuando vemos esta imagen, dice Coast Core Labs. En la O, por eso es que yo hago esta figura con mis manos, en la O se ve como hay un círculo que conecta a unas figuras, que esas figuras son los laboratorios. Entonces, lo que buscan es motivar la investigación colaborativa entre sus estudiantes. El tema de las selectivas y los cursos y la investigación, lo dije anteriormente, que es que realmente hay bastante libertad para que los estudiantes lleven diferentes cursos de diferentes materias. También en esta universidad es importante el tema de la conexión. Ellos quieren conectar a las investigaciones y a los proyectos que se hacen en esta universidad con el esfuerzo de sus estudiantes y los quieren conectar con la industria. Entonces, ellos quieren que los estudiantes puedan hacer, que los y las estudiantes puedan hacer colaboraciones con organizaciones, con empresas o con diferentes industrias que puedan vender sus ideas si quisieran. De hecho, hay todo un departamento legal que les ayuda a todo este tema de la propiedad intelectual y de patentar sus ideas y sus proyectos en caso de que quisieran venderlo. Y también les ayuda en el caso de que quisieran ponerse un negocio y emprender. Entonces, hay como diferentes divisiones en la universidad que le ayudan a los estudiantes a conectar sus investigaciones y todos sus esfuerzos y sus proyectos con la industria y generar estas soluciones a estos temas que veníamos hablando, que son como lo que le importa a la universidad, generar soluciones con respecto a agua, energía, comida y ambiente. Entonces, bueno, esto sería con respecto a la universidad KAUS. KAUS, yo sé que es mucha información, pero bueno, vamos poco a poco. Ok, vamos a pasar a la Universidad del Estado de Arizona o ASU por sus siglas en inglés. Esta universidad fue fundada en 1885 como la escuela normal de Tempe y después hasta 1958 fue el que pasó a llamarse la Universidad del Estado de Arizona. Esta ha sido nombrada la universidad más innovadora de los Estados Unidos durante los últimos seis años de manera consecutiva. Para este tipo de nombramiento se toman en cuenta diferentes cosas como la vida universitaria y la vida estudiantil, de cómo se sienten los estudiantes, los profesores y profesoras que están ahí, la innovación, la tecnología. Y durante seis años consecutivos, esta universidad ha sido la más innovadora de los Estados Unidos. El presidente de esta universidad se llama Michael Crowe y él está tratando de que ASU pase a ser lo que él llama, un concepto que él empezó a desarrollar que se llama la nueva universidad americana. Y buscan ser un centro global líder para la investigación interdisciplinaria, el descubrimiento y el desarrollo para el 2025. Ahí podemos ver que esta es una universidad que está en constante transformación porque entonces la hubo fundada en 1885 y pronto en 1958 pasa a ser, a llamarse ASU después de procesos de transformación. Después ahora quiere pasar a ser la nueva universidad americana, tiene objetivos de transformación para el 2025. Y me imagino que así seguirá haciéndolo mientras dure, mientras exista la universidad, ¿verdad? Transformándose a cada rato. Entonces, ¿qué quiere decir la nueva universidad americana? Bueno, el presidente de esta universidad, que les dije que se llamaba Michael Crowe, empezó a pensar que él consideraba que la academia había puesto ciertas como divisiones entre ellos y entre el contexto en el que se desarrollaban. Él considera que hay que bajar esas paredes que se pusieron y unir al contexto con la academia. Entonces, tiene que ver con el aprovechamiento del lugar y ellos hablan específicamente del estado de Arizona y cómo ellos quieren responsabilizarse por el desarrollo económico y social de Arizona. quieren valorar el emprendimiento, quieren realizar investigaciones inspiradas en el uso, quieren posibilitar el éxito de los estudiantes y quieren también hacer que cualquier persona que quiera estudiar en esta universidad o cualquier persona específica del estado de Arizona, quiera estudiar en esta universidad, que tenga las posibilidades de hacerlo. Quieren fusionar disciplinas intelectuales. Esto de romper barreras, verdad, que se hablaba de cómo estas barreras sirven para como mantener la integridad como de ciertos contenidos académicos, pero que no sirve realmente para hacerle frente a los desafíos actuales. Entonces, lo que quiere es eso, fusionar disciplinas, quiere estar socialmente arraigados, esta universidad con el estado de Arizona, y quiere que se tenga un compromiso global. Entonces, ya no es solamente con el estado de Arizona, sino es a nivel nacional y a nivel global, ¿verdad? Ok. ¿Qué herramientas para la transformación tiene ASU? Ellos consideran, así como se están responsabilizando del desarrollo del estado de Arizona, ellos consideran que no es solamente, o que no es suficiente con dejar que todos los estudiantes puedan estudiar en ASU, sino que hay que posibilitarles el éxito y que se puedan graduar y que puedan ir a hacer sus planes y sus proyectos una vez que se graduaron. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ellos tienen diferentes herramientas y diferentes ideas, pero una de las que me gustó mucho es esto de la educación adaptativa. A mí, para entenderlo, me sirvió mucho ese dibujito de las dos personas que están ahí, porque en este modelo de educación adaptativa, lo que se hace es que el profesor o la profesora mete su clase a un programa de computadora, y entonces, sus clases de todo el semestre, y entonces los estudiantes van a ir recibiendo las clases a su ritmo. Entonces, ya no es al ritmo de las clases agendadas que tenemos cada profesor y cada día se ve este tema, y siguiente este, y siguiente este, sino que es una cuestión un poco más personalizada en la que el avance de los estudiantes lo deciden los propios estudiantes a partir de cómo van entendiendo las cosas. Esto lo hicieron específicamente, ponían un ejemplo de matemáticas universitarias, y de cómo las personas que entraban a la universidad tenían muchísimas dificultades con matemáticas universitarias. Entonces, la solución era o salirse de la universidad, o decidir llevar alguna carrera que no tuviera nada que ver con matemáticas. Y ellos no querían eso, ellos querían que las personas pudieran llevar la materia y pasarla. Y eso fue lo que sucedió. De hecho, en ASU ya quitaron la materia de matemáticas remedial, porque este modelo de educación adaptativa ha dado muchísimo fruto, no solamente para matemáticas, había otro ejemplo también en biología. Entonces, es este tema de presentar la clase correcta al estudiante correcto en el momento correcto. Otra de las cosas que me pareció muy innovadora de esta universidad fue esta facultad. Es la Facultad de Futuros Globales, que tiene diferentes escuelas. La Escuela de Futuros de la Innovación en la Sociedad, la Escuela de Sostenibilidad y la Escuela de los Sistemas Adaptativos Complejos. Estas escuelas, todas, firmaron o acordaron una iniciativa de complejidad biosocial global en la que quieren que haya comunicación entre las disciplinas dentro de esta facultad, que hayan colaboraciones, que haya integración de datos y habilidades. Yo puse el ejemplo, porque no iba a hablar de todas porque no me daba chance, pero el ejemplo de la Escuela de Innovación en la Sociedad, que está centrada en el desarrollo de ciertas habilidades, al igual que las otras dos escuelas, también está centrada en el desarrollo de ciertas habilidades. Y también tiene estudios generales de concientización, tiene electivas que tienen que ver específicamente con esta Escuela de Innovación en la Sociedad, pero también tiene electivas de otras escuelas y los estudiantes pueden elegir. Otra cosa que me llamó la atención es cómo esta facultad que acabamos de ver este año, en diciembre, va a pasar a ser el Laboratorio de Futuros Globales. Y dicen esto, nuestro planeta está en creciente peligro y debemos utilizar nuestro conocimiento para actuar ahora. Entonces, en este laboratorio se van a desarrollar cinco espacios centrales. El de los descubrimientos, que tiene que ver con investigaciones que se hagan. El de los aprendizajes, que tiene que ver con saber cómo hay maneras distintas de transmitir información y de transmitir conocimiento. El tema de las soluciones, que realmente tiene que ver con realizar investigaciones que estén inspiradas en el uso, que realmente se le pueda dar solución a estos problemas a nivel global. Y también el tema de las redes. El tema de las redes tiene que ver con que son problemas demasiado grandes para que una sola universidad diga, yo los voy a resolver todos. Tiene que haber redes, tiene que haber colaboración con otras universidades, con otras instituciones, con empresas que quieran aportar a esto de dar soluciones. Y también el tema del compromiso, de comprometerse con las personas con las que se va a trabajar y también entender que las personas que viven esos problemas que se van a trabajar aquí tienen saberes. Y entonces es un tema como de mezclar lo que esta universidad viene a proponer con sus necesidades y con sus saberes y poder llegar a soluciones un poco más complejas y más profundas. Entonces, hablando de este tema de soluciones complejas y soluciones profundas, este es un laboratorio que tiene un enfoque, multi-enfoque. Entonces, aquí puse algunas, pero realmente son muchísimas. Hay ciencias humanas, sistemas alimentarios, sistemas de salud, economía humana, gobernanza y toma de decisiones. Entonces, sí, quieren unir saberes de todo lado para justamente eso, crear soluciones más integrales y más profundas. Ok. Entonces, eso con respecto a las universidades tradicionales, que ya había explicado más o menos. Y vamos a pasar a las que no son tan tradicionales, que son tres universidades. Vamos a empezar con la universidad que se llama Proyecto Minerva. Esta universidad también es bastante nueva. Es una universidad que se fundó en el 2011 en California, en Estados Unidos. Y lo que quiere es reinventar la experiencia universitaria y quiere preparar a sus estudiantes para la era de la incertidumbre global, que es justamente eso, el futuro. Realmente no sabemos lo que va a pasar más adelante. Y quieren que sus estudiantes sean ciudadanos y ciudadanas globales. Entonces, vamos a ver un poco de cómo proponen ellos hacer eso. Ok. Ellos quieren reinventar la manera en la que se aprende. Ellos consideran que el aprendizaje que está basado en la memorización y en la retención de información por un momento específico, evita que los aprendizajes se puedan transferir a diferentes contextos, a diferentes lugares y con diferentes personas. Entonces, ellos quieren hacer las cosas diferentes. Ellos quieren liderar el desarrollo de soluciones innovadoras a los desafíos actuales. Esto por medio de que ellos quieren que los estudiantes desarrollen cuatro competencias básicas. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación efectiva e interacción efectiva. Estas cuatro competencias básicas se construyen a partir de diferentes habilidades y conceptos que son introducidos en las clases y puestos en práctica en diferentes proyectos. ¿Esto para qué? ¿Por qué quieren ellos estas competencias básicas en sus estudiantes? Ellos consideran que esto conlleva que sus estudiantes tengan liderazgo, que puedan tomar decisiones, resolver problemas, que tengan un pensamiento amplio y que sean ciudadanos globales. Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes en Minerva? Ellos aprenden única y exclusivamente, bueno, no única y exclusivamente, pero aprenden principalmente por clases en línea. Entonces, aquí podemos ver estas clases, en estas clases a los estudiantes se les da previamente como información o lecturas que ellos tienen que hacer antes de la clase y después cuando entran a la clase. La clase se dedica principalmente a discutir, a hacer encuestas, como podemos ver en la imagen de ahí, a hacer encuestas, a debatir, a hacer trabajos en grupo. Y también a los estudiantes se les evalúa a partir de cómo ellos se comunican con los otros estudiantes, cómo presentan información y también en la manera en la que resuelven problemas a lo largo de la clase y demás. Ustedes se preguntarán por qué estos estudiantes, o por lo menos yo me lo preguntaba, por qué estos estudiantes tienen clases únicamente de manera en línea. Bueno, el tema de la experiencia global y el hecho de que ellos quieren que sus estudiantes sean ciudadanos globales, tiene que ver con que ellos hacen que sus estudiantes cada cuatro meses pasen de una ciudad a otra. Entonces, estas son las ciudades que han utilizado en los últimos años, San Francisco, Londres, Belín, Hiderabad en la India, Taipei, Seúl. En otros años han ido también a Buenos Aires. Y todo esto tiene que ver con lo que ellos consideran que es el aprendizaje experiencial. Todo este tema de la transferencia de conocimientos y de cómo ellos quieren que hayan habilidades universales, tiene que ver con esto, con que ellos puedan poner en práctica conocimientos o habilidades que se hayan desarrollado en la clase, pero que las puedan poner en práctica en otros países, con otras personas, con personas que hablan otros idiomas, con culturas distintas. Entonces, hablan de este tema de la exposición, eso, a diferentes personas, a diferentes lugares. El tema de la inmersión es vivir ahí por bastantes meses. Y el tema del compromiso y el impacto es que los estudiantes van a trabajar en cada uno de estos lugares con organizaciones locales, que les van a dar a ellos una serie de proyectos o de problemas a los que ellos tienen que comprometerse para trabajarlos y para dar soluciones realistas. ¿Verdad? Soluciones realistas que también estén contextualizadas y que tengan que ver con las posibilidades de esa organización con la que están trabajando. Entonces, por eso es que llevan clases en línea, porque pasan de diferentes lugares cada cuatro meses. Ok. Eso con respecto a la Universidad Minerva. Ahora, vamos a pasar a hablar un poco de esta universidad que se llama Chaos Pilot. A mí, el nombre de esta universidad me encanta. Y si lo ven en el logo que tienen, es como un avioncito de papel. Y entonces, es como una persona que pilotea el caos. Entonces, Chaos Pilot. Así es. Por eso es el título de la... El nombre de la universidad. Esta universidad fue fundada en 1991 en Dinamarca. Y es una universidad de negocios. Una escuela de negocios. Y quiere que sus estudiantes aprendan a liderar y a ser emprendedores y emprendedoras. Consideren que una persona, Chaos Pilot, es eso más o menos que acabo de explicar, una persona que navega en el caos y la complejidad, confiada de que va a encontrar una salida o una solución. Y el caos puede ser mucho. El caos puede ser la incertidumbre y eso de no saber qué nos depara el futuro, ¿verdad? Esta universidad hace énfasis en la enseñanza de habilidades específicas. Y además de eso, le da muchísimo énfasis a que el desarrollo profesional no se puede separar del desarrollo personal. Entonces, ellos en esta universidad trabajan mucho sobre estos dos. Sobre el desarrollo profesional de sus estudiantes, pero también del desarrollo personal de sus estudiantes. Y lo vamos a ver un poquito en las próximas diapositivas. ¿Qué es ser una persona, Chaos Pilot? Ellos consideran que es una persona que puede explorar el potencial de diferentes oportunidades, que puede desarrollar ideas y soluciones originales, que tiene una visión holística de las necesidades, no solamente de las necesidades de las personas con las que vaya a trabajar a nivel universitario o a nivel profesional, sino que también tenga una visión holística de sus propias necesidades. Y ahí es donde vemos el tema del desarrollo personal. Que sean personas que puedan diseñar y ejecutar ideas desde el momento en el que se les ocurrió la idea hasta el momento en el que se lleva a cabo, que ellos puedan hacer como todo el proceso y que sean personas que comunican con empatía. Ok. Entonces, aquí vemos el tema de lo que ellos consideran que tiene que ser el desarrollo de una persona cuando va a Chaos Pilot. Entonces, es una persona que desarrolla habilidades, como habilidades de comunicación, habilidades de colaboración, habilidades de aprendizaje, de imaginación. También buscan que sus estudiantes cultiven su carácter. ¿En qué? En curiosidad, en generosidad, en paciencia, en coraje. Y también el tema del sentido de la dirección. El tema del sentido de la dirección tiene que ver con preguntas que ellos consideran que los estudiantes se tienen que hacer no solamente en su condición de estudiantes, sino también en su condición de profesionales, porque ellos consideran que el trabajo que ellos van a realizar siempre tiene que tener una orientación o como un norte. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Cómo me puedo ganar la vida a partir de esto que a mí me gusta hacer? ¿Cómo esto que a mí me gusta hacer puede tener un impacto a nivel mundial? ¿Y cómo y con quién me tengo que relacionar o aliar para llevar a cabo mis ideas y mis proyectos? Si hay organizaciones, si hay empresas que comparten mis ideas o mis ganas de hacer ciertas cosas, o si me voy a poner una empresa. Pero ellos consideran que por más de que uno cambie de trabajo o que uno ya no esté en la universidad, estas preguntas le ayudan a las personas a que su trabajo tenga un norte y que tenga un propósito. Entonces, todas estas habilidades que se desarrollan y el carácter y el sentido de la dirección se ponen en práctica y se desarrollan en las clases. Y como esta es una escuela de negocios, son clases de diseños de proyecto, diseños de negocios y diseños de procesos. Y entonces, todo esto se tiene, ellos consideran que se tiene que ver reflejado dentro de los proyectos que se hacen para cada una de estas diferentes materias. y que los estudiantes tienen que preguntar cómo puedo aplicar yo la habilidad de comunicación en esta tarea o cómo puedo aplicar yo la curiosidad y la generosidad en esta tarea o en este proyecto que estoy desarrollando. Entonces, a ellos les interesa mucho que haya un interjuego entre la teoría, la práctica y el desarrollo de la persona como un todo. Que es justamente esto que se ve en este dibujo. ¿Cómo aprenden las personas en Caos Pilot? Aquí podemos ver en las imágenes que es mucho grupal. Cuando los estudiantes entran en su primer año, hay clases, clases más o menos como de 30, 25 personas. Y esas personas se van a convertir en el equipo. Entonces, esa clase es un equipo. Y se van a desarrollar tareas y proyectos a nivel de equipo. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan aprender a tomar decisiones entre 20 o 25 o 30 personas, lo cual realmente implica mucha habilidad y mucha habilidad de comunicación y de creatividad y demás. Entonces, aprenden a nivel de equipo. También aprenden a nivel de pares y a nivel de grupos pequeños en los cuales se dividen para hacer diferentes tareas o proyectos. Hay una persona que es líder del equipo, que es lo que tal vez nosotros podríamos relacionar con una persona que es como la profesora o el profesor de esa clase. Los líderes de equipo cambian dependiendo de la materia y también traen a guías, mentores o a personas de afuera de la universidad que son facultad externa para que hablen de diferentes temas y para que también traigan un poco de lo que está sucediendo afuera y lo de las necesidades de las industrias al salón de clases y que ellos puedan aprender directamente de estas personas que llaman facultad externa. Se aprende por medio de una investigación creativa que es básicamente lo que expliqué anteriormente. Es una mezcla entre teoría, conceptos, metodología y también temas de experiencia. Hay experiencias que se hacen a nivel de clase que ahí podemos ver en una de las imágenes. Realmente son como espacios o círculos en los cuales los estudiantes, los y las estudiantes pueden discutir y pueden comentar y pueden reflexionar. Y después de eso, se realizan proyectos afuera del aula. ¿Ok? Eso con Caos Pilots. Ahora vamos a pasar a la universidad que se llama Hyper Island. Esta es una universidad que fue fundada en 1996 en Suecia y tiene campus en muchos, muchos lugares del mundo, en Brasil, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Singapur y esta sí es una universidad que se centra exclusivamente en el aprendizaje de habilidades y conocimientos prácticos, transferibles y basados en las necesidades actuales de las industrias. Y hago énfasis en eso, basados en las necesidades actuales de diferentes industrias. Vamos a ver por qué. En esta universidad, ellos consideran, con el tema de la flexibilidad, ellos consideran que no les parece tan útil transmitir a los estudiantes conocimientos poco flexibles. Ellos consideran que prefieren que aprendan haciendo. Entonces, es una universidad que está conectada directamente con la industria. De hecho, en esta universidad no hay profesores ni profesoras, sino que son personas líderes de diferentes industrias o de diferentes empresas que vienen a la universidad y que interactúan con los estudiantes. Lo que se busca desarrollar en los estudiantes es todo un proceso de resolución de problemas de manera creativa, que tengan pensamiento crítico, que sean reflexivos de cómo solucionaron ese problema y cómo fue su proceso y por qué su proceso fue así. Y buscan que también se desarrolle una mentalidad colectiva y a esto ellos se referían de que usualmente les preguntan a los estudiantes cuando están juntos, les preguntan ¿Quién es la persona más inteligente del grupo? Y que la respuesta es el grupo. No hay una persona más inteligente que otra en el grupo, sino que la respuesta es la inteligencia colectiva y la inteligencia grupal que está ahí, ¿verdad? Y entonces ellos quieren desarrollar confianza de los estudiantes con el equipo con el que trabajan, con sus parios, con sus otros estudiantes que están trabajando con ellos. Y también quieren desarrollar una cosa que se llama el Hyper Network, que es que como ellos trabajan directamente con las industrias, hay una cuestión de reciprocidad. Las industrias trabajan con ellos como profesores, no sé, le diría así, pero trabajan así en esta universidad, pero también la universidad, es decir, Hyper Island, les presta servicios a las industrias con diferentes temáticas. Ellos saben o ellos han estudiado mucho el tema de los procesos de aprendizaje. Entonces ellos les dan, por ejemplo, a diferentes industrias información de cómo hacer los entrenamientos de su personal o de su equipo. Entonces es una cuestión como recíproca en la que las dos, tanto las industrias como la universidad están trabajando en conjunto. Ok, hay seis principios de Hyper Island. El primero de estos es aprender para la vida. Ellos realmente quieren que sus estudiantes nunca estén satisfechos con lo que ya saben. Y entonces buscan que una vez que salgan de la universidad y que salgan de la carrera, ellos quieran seguir aprendiendo, aprender para la vida. Listos y listas para el mundo real que tiene que ver con esta manera en la que se comunican y en la que están directamente conectados con las industrias. Líderes de cambio, ellos quieren que sus estudiantes puedan hacer un impacto, aunque sea en la persona que tienen a la par. y que esa persona que tienen a la par que sintió algún tipo de impacto de esta persona impacte a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y que así se haga una cadena que conlleve a cambios a nivel global, ¿verdad? A cambiar el mundo. Aprovechar el potencial, esto tiene que ver con que ellos consideran que todos los estudiantes son buenos en diferentes cosas y que ellos tienen que retarlos a ponerse objetivos complicados y a que se empujen a dar más. El equipo lo es todo que tiene que ver con esto que venía diciendo de la mentalidad colectiva, de creer en el equipo y de creer en las personas con las que se trabaja y también el tema de cambiar el mundo que está muy relacionado con esto de ser líderes de cambio. Ok. ¿Cómo aprenden los estudiantes en Hyper Island? Ya dije que no tienen profesores ni profesoras, tienen líderes de industrias que ellos van a la universidad y que realizan algo que ellos llaman ciclo de aprendizaje experiencial. Entonces, ellos presentan algún concepto o alguna metodología y a partir de eso se crean ciclos de reflexión en los cuales los estudiantes van a decir qué les parece, qué no les parece, qué técnica les parece que ya no sirve o qué quieren poner, qué les interesó. Después de esto se hace una asignación de proyectos. Como esto es trabajar con industrias y con empresas de verdad, realmente los proyectos que se le dan a los y las estudiantes son de verdad, con clientes de verdad. Entonces, se les da una pequeña descripción del problema o de la situación o de lo que cada cliente necesita y se les da un tiempo límite en el cual tienen que presentar el proyecto al cliente. Ellos consideran que en Hyper Island ellos no son profesoras ni profesoras, son facilitadores de aprendizaje, ellos consideran que se tiene que aprender haciendo y por lo tanto hacen proyectos y así es como se estructura la carrera en un montón de proyectos. Consideran que tienen que aprender al fallar. De hecho, hablan de como una vez que se presentan proyectos se sientan a pensar qué fue lo que falló o qué pudo ser mejor y que tratan de entender qué falló para fallar diferente la próxima vez. Ellos dicen que realmente no les interesa que los estudiantes lo hagan bien ni a la primera ni a la segunda sino que aprendan de sus fallos y que aprendan de que fallen pero que fallen diferente la próxima vez. Experiencias del mundo real es básicamente lo mismo que venimos hablando y el tema de la autogestión. Realmente es una universidad que responsabiliza casi que totalmente a los y las estudiantes por sus procesos de aprendizaje y de qué tanto ellos verdad no va a haber nadie detrás de ellos a decirles hay que entregar el proyecto mañana sino que realmente ellos tienen que tener esta cuestión de autogestión y de automotivación en la que ellos quieren realizar un buen trabajo para su cliente y así seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje entonces desarrollan mucho este tema de la autogestión. Ok y eso con respecto a Hyper Island y en realidad con las cinco universidades no sé si no sé si fui muy rápido pero pero ya vimos a las cinco entonces si si yo me imagino que 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 a cada cada persona que está escuchando esto le habrán surgido cosas diferentes de cada una de las universidades cosas que le parecen o que no le parecen a mí personalmente lo que me quedó claro es que el futuro es incierto y se repitió realmente en todas las universidades que revisamos el futuro es incierto hay incertidumbre global no hay una única respuesta correcta es decir no hay no hay una llave maestra que nos vaya a abrir la puerta hacia el futuro y que sea esa específica la puerta que tenemos que agarrar para verdad para para ser exitosos exitosos en el futuro sino que realmente por eso es que estamos revisando diferentes modelos de aprendizaje y diferentes modelos educativos porque al ser el futuro tan incierto realmente depende mucho de los objetivos y de las prioridades que se pongan estas diferentes instituciones entonces vemos como las primeras dos tienen objetivos y tienen muy presente todo el tema del arraigo social y el tema de generar ideas y proyectos para los desafíos mundiales agua comida energía ambiente este igual con el con el tema de laboratorio de ASU después vemos otras tres universidades que también están muy relacionadas con el contexto porque buscan conectar a las universidades con el contexto y con las necesidades de diferentes industrias también con las necesidades propias personales de cada quien que vimos por ejemplo en Chaos Pilot y también con el desarrollo de habilidades universales que nos sirvan no solamente hoy aquí en este momento en Costa Rica sino que nos puedan servir en otras partes del mundo y uno uno diría bueno es que esto se desarrolla porque es en otros países y tienen diferentes presupuestos y demás realmente los esfuerzos de transformación se están haciendo actualmente y lo vemos claramente en el hecho de que se haya abierto un espacio como este y que la Universidad Castro Carazo haya abierto un espacio como este para que nosotros podamos discutir de diferentes modelos educativos de diferentes modelos de aprendizaje y que tal vez queramos involucrarnos y queramos ser agentes de cambio y que queramos eso involucrarnos en los procesos de transformación en la educación que están ocurriendo en este momento y que nosotros digamos si esto se acopla a nuestro contexto o esto no tanto o a mí me gustaría desarrollar esto o lo otro y realmente por eso es que creo que estos espacios son tan ricos porque nos involucran en estos procesos de transformación que se están dando a nivel mundial y a nivel nacional también así que bueno muchísimas gracias a todas las personas que están oyendo y a la universidad por haberme invitado a hacer esta presentación excelente Sofía más bien muchísimas gracias de verdad que hoy hemos aprendido cosas súper súper valiosas y pues bueno en las preguntas vas a ver cómo se han generado ¿verdad? como esas interrogantes en relación a cómo podrían estos modelos sobre todo los disruptivos poderse llegar a aplicar en algún momento a nivel de Costa Rica te voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo las consultitas que nos han ido planteando y que nos puedas ayudar con tu criterio ¿verdad? porque muchas de ellas es como con base en el criterio de que podés tener por la investigación que realizaste entonces vamos a vamos a ver estas consultitas y pues entonces nos vas a ayudando te las voy a ir leyendo si querés y igual de igual forma te las voy a dejar acá en pantalla nos preguntan en Costa Rica ¿cómo debería ser una universidad disruptiva? ok hay hay muchas que son parecidas o no tanto pues no no son todas no son tan parecidas pero si tienen como cierta línea sobre todo en la parte disruptiva de la última sección de preguntas que tenemos ahora al final que tengo tres diapositivos en total son aproximadamente nueve preguntas entonces lo que podemos hacer es como que vas dándole respuesta a estas y si las que siguen van muy ligadas entonces ya vos vas a haber dado pues tu criterio ¿verdad? en relación a la interrogante entonces las las vamos avanzando no hay problema ok realmente creo que con esta pregunta eh eh hable un poco de esto en las conclusiones porque realmente creo eso o sea no hay un como debería de ser ¿verdad? eh creo que que en diferentes contextos y en diferentes lugares eh hay eh diferentes como como prioridades y diferentes objetivos eh no me parece por ejemplo que haya un modelo de los que hayamos visto hoy que sea mejor que otro yo considero que 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 tendríamos que centrarnos a pensar tendríamos que que ver el contexto costarricense tendríamos que ver nuestras necesidades tendríamos que ver también la plataforma sobre la que lo estamos haciendo y los objetivos que también tengan diferentes eh universidades eh y lo que queramos desarrollar a mí si me preguntan realmente sí creo que es súper importante hacer esta esta conexión entre entre la academia y el contexto eh y de cómo eh también se puedan desarrollar habilidades que nos vayan a servir eh no solamente ahora y en mi carrera específica sino también en cómo eh mi carrera se pueda ir transformando en el futuro y que yo tenga habilidades eh que me permitan eh adaptarme a las necesidades también que 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 se vayan a desarrollar a partir de de lo que traiga el contexto y un futuro cambiante ¿verdad? Entonces creo que no hay una una respuesta directa a esta pregunta de cómo debería de ser eh realmente eh creo que todas las universidades eh tienen eh propuestas eh bastante interesantes que se podrían revisar y que creo que justamente por eso es que se abren estos espacios para ver qué que podría servir aquí que no tanto Ok muchísimas gracias Sofía nos preguntan ¿cuáles son las características generales? Así que que vos digas estas son las características que tiene una universidad tradicional así tal vez que no se me merece Yo por favor no me no me citen en esto porque realmente esto fue una cuestión como que yo me inventé como para para que fuera más fácil seguir la 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 presentación porque si vemos las últimas tres universidades surgen a partir de de cómo ellos consideran que la que el aprendizaje y que los procesos educativos tienen que ser y surgen a partir de esto y las otras universidades las primeras que vimos tienen ya una una estructura por eso decía yo tradicional como de de campus como de profesores como de diferentes facultades de diferentes escuelas sobre las cuales se están realizando esfuerzos de transformación a partir de una base ya existente a eso me refería más o menos yo con el tema de lo tradicional una base ya existente y que a partir de ahí se hacen transformaciones estas otras las últimas tres que vimos aparecen de de la necesidad de cambiar y de romper con lo que nosotros conocemos como una una institución de educación superior ok excelente y bueno esta tercera pregunta pues va muy ligada también lo mencionan en relación pues a como los dos criterios que generaste verdad como lo no tradicional y lo tradicional entonces nos nos consultan que cuál sería como la evaluación de los aprendizajes en estas universidades cual consideras vos o si tuviste la oportunidad de encontrar por ahí dentro de la información que lograste recabar cuál sería o cuál debería de ser la evaluación de los aprendizajes en este tipo de universidades bueno lo vimos y se da de diferente forma en por lo menos en las tres en las que en las que revisamos hoy en el caso de Minerva hay muchos lugares desde donde se hacen evaluaciones se hacen a nivel de clase a nivel de cómo los estudiantes participan con otros estudiantes a nivel de cómo se presentan cómo presentan sus ideas a nivel de cómo se ponen de acuerdo verdad tiene tiene que ver con con habilidades de grupo este no tanto habilidades como específicas de que se memorizaron algo tienen que ver con un desempeño en proyectos eso también lo vimos en las otras dos universidades de cómo llegan del punto A al punto B y se califica el proceso no tanto que esté un proyecto bien hecho o mal hecho porque realmente es un tema como de ampliar un poco las posibilidades de lo que podría estar bien hecho o mal hecho y se califica más que todo el proceso de aprendizaje más que una cuestión específica de un momento sino que se califica un proceso ok excelente Sofía gracias continuamos nos preguntan ¿está preparada Costa Rica como sociedad para este tipo de innovaciones dentro de las universidades? Si me preguntan a mí yo pensaría que sí yo pensaría de nuevo si el tema es agarrar un modelo específico que se yo agarrar Chaos Pilot y replicarlo exactamente en Costa Rica yo creo que no va a funcionar porque creo que no estaría contextualizada no estaría acorde a nuestras necesidades a nuestra población es decir yo considero que sí que definitivamente y que hay muchísimas universidades que están haciendo esfuerzos para eso justamente el tema de revisar diferentes universidades es también como para ver qué podríamos agarrar para nuestro saco pero qué cosas realmente no sirven tanto o qué hemos visto aquí en nuestro contexto que sirve yo sí creo que definitivamente estamos listos para la innovación y que además sí está sucediendo excelente Sofía nos indican sería bueno saber cómo ha sido la trayectoria de los estudiantes egresados de Chaos Pilot por casualidad vos tuviste ver alguna reseña o algún datito en relación a esta consultita que nos planteamos de hecho se pueden ver mucho si ustedes se meten a YouTube hay muchos videos como de testimonios de cómo los estudiantes o qué hacen los estudiantes una vez que salen muchos de ellos se han ido a poner como sus propias empresas porque también como lo vimos ahí ellos tratan como de preguntarles eso qué es lo que les gusta hacer y cómo y por qué entonces si no encuentran tal vez una una empresa o una institución que quiera hacer exactamente lo que ellos quieren también se pueden ir a poner sus negocios realmente es bastante interesante y los invito a que busquen en YouTube los videos de testimonios de los estudiantes son muy interesantes escucharlos sí que también nos hacen una consultita parece que Chaos Pilot generó bastantes interrogantes ¿verdad? entonces nos pregunto para ver si tal vez tuviste la oportunidad de verlo por ahí ¿cómo se capacita o se forma el personal docente de universidades como Chaos Pilot? realmente creo que no tendría una una respuesta directa al tema como de la capacitación del personal docente de estas universidades no no sé sí sí sé que los docentes que trabajan en estas universidades también tienen relación directa con como lo veíamos por ejemplo en Hyper Island con industrias y que también tienen relación directa con empresas para tener también una visión conectada a a la realidad digamos de diferentes industrias y diferentes empresas que puedan traer a a la universidad ok excelente por acá tenemos ya la última diapositiva con preguntas nos indican con base a la charla podemos decir que la transdisciplinariedad permite entonces mejorar la formación académica de las personas estudiantes yo creo que sí y yo creo que además permite esto como como darle un poco más de fluidez así como funciona que creo que que es un un shock un poco grande cuando uno sale de la universidad y de pronto se da cuenta que no todo está dividido en clases y en materias sino que todo es como un todo ¿verdad? entonces de de cómo se le puede dar fluidez a los aprendizajes y entender que se puede trabajar un mismo tema desde diferentes ángulos y desde diferentes lugares a mí esto es mi mi opinión cien por ciento personal entonces yo yo pensaría que sí ok excelente esta otra consultita tal vez este no no he estado enfocado tanto en la investigación que realizaste pero te la voy a leer por si tenés algún conocimiento en relación nos preguntan ¿cuál universidad de Costa Rica considera usted que está en vía de ser disruptiva? yo considero que por ejemplo en universidades como ASU el cambio y todo este proceso de innovación que se dio no se dio de un solo es decir no la universidad no fue de un solo que dijo ok ya que cambiamos todas nuestras facultades y todas nuestras escuelas sino que ha sido una cuestión progresiva y yo considero que hay muchas universidades en Costa Rica incluida la Castro Carazo que está haciendo muchos esfuerzos de transformación y lo vemos justamente en esto en estas charlas en estos espacios en los que quieren que ustedes también como estudiantes o como egresados o personas en general sepan de estos temas y se involucren con el tema de la transformación ok excelente muchas gracias considera usted que las universidades deben entonces fijar el desarrollo de proyectos y soluciones realistas a poblaciones específicas en sus cursos o materias de cada carrera es que es extensa la pregunta entonces la podemos ir viendo por partes entonces mucho considero yo que tal vez va relacionado con el tema de estas universidades ¿verdad? que son disruptivas que mandan a sus estudiantes cada cuatro meses a otros países que fue algunos de los ejemplos que vos comentabas entonces la consultita va sobre la línea de que digamos según tu criterio y toda esta experiencia que obtuviste al realizar esta investigación consideras que fijar digamos el desarrollo de un proyecto en específico de poder implementar una solución real a una empresa real pueden ser digamos como aprendizajes o formas en que las personas estudiantes puedan ir robusteciendo ese conocimiento en sus carreras si volvemos al mismo tiempo al tema del deberían ¿verdad? realmente no sé si deberían o no deberían pero me parece muy interesante esto de plantear que los estudiantes puedan desarrollar proyectos con diferentes organizaciones locales o con diferentes empresas si si me parece una propuesta interesante ok excelente y bueno esta última ya vos la contestaste porque iba enfocada en la parte en que si estábamos preparados acá en Costa Rica para pasar a un esquema más disruptivo un esquema de estos que nos expusiste el día de hoy que verdad nos han causado bastante impacto en el sentido de que no lo imaginaríamos ¿verdad? entonces esta última preguntita iba sobre esa línea ¿verdad? de que si si estarán listas las universidades acá en Costa Rica para un cambio de esquema ¿verdad? para un cambio algo totalmente disruptivo entonces ya sí 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 yo 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 pensaría que sí y que y que ya lo están haciendo de nuevo no es una cuestión que pasa de la noche a la mañana es es un proceso ¿verdad? entonces me parece que sí y que sí está sí está sucediendo excelente muchísimas gracias Sofía de verdad que que te soy sincera yo hoy aprendí un montón de cosas y me encantó porque son cosas bueno yo yo como como colaboradora de la universidad pues uno uno conoce cómo se estructura cómo se maneja cómo se trabaja pero hay cositas nuevas que uno va aprendiendo ¿verdad? y que y que pueden irse de cierta manera pues tomando como 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 recomendaciones para poder ir robusteciendo la 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 estructura de la universidad y cómo se trabaja te agradecemos montones de verdad Sofía estuvo súper súper interesante Eugenia dime hay una pregunta en el chat que apareció mientras que Sofía nos contaba claro ¿cuál sería? ¿la puede leer? claro nos la comparte Najin dice ¿desde dónde construimos la disrupción? ¿desde lo que la universidad desea para sus estudiantes o desde lo que los estudiantes desean? habla de Voice of Students Yo realmente no sé qué tanto es una pregunta para mí creo que 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 labrir estos espacios de discusión también nos ponen a pensar si nosotros como estudiantes podemos ser también agentes de cambio y también podemos hacer propuestas y también podemos decir qué nos interesa y qué no nos interesa y qué qué nos gustaría en temas de innovación y qué tanto nosotros nos queremos involucrar en estos procesos de de transformación este así que que sí es es un excelente tema como lo decía para generar también conversación y generar ese ese flujo de ideas y poder compartir y ver de qué manera verdad este pues estas diferentes estructuras estas diferentes formatos o o maneras en como estas universidades trabajan podrían llegar a ser algún modelo para para aplicar acá en Costa Rica entonces es un excelente tema y punto de arranque vamos a tomarlo en cuenta para próximas actividades o vida y tener la seguridad que vas a estar invitada porque de verdad que que esta investigación que realizaste ha sido bastante robusta y a mí me encantó entonces muchísimas gracias gracias queremos indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al cual les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano se lo vamos a agradecer muchísimo y pues bueno en agradecimiento también a a Sofía quien nos acompañó esta noche y nos compartió todo este conocimiento de hecho en el chat vemos algunos comentarios en donde te agradecen Sofía por por el desarrollo de este tema tan interesante queremos también reconocer este esfuerzo este pues toda esta investigación que realizaste y esta transmisión de conocimiento la cual nos quedó muy clara y eso es algo que lograste con toda tu fluidez y pues parte de una de tus características cuando te presenté verdad que tienes una facilidad de palabra maravillosa entonces de parte de la Universidad Castro Carazo queremos conferirte el siguiente certificado de agradecimiento a Sofía Núñez Vadilla por su participación como expositora en la charla Universidades Disruptivas Hoy realizada el 14 de julio del año 2021 firma la doctora Eleonora Vadilla Sacks rectora de la Universidad Castro Carazo Sofía muchísimas gracias todos tus aportes súper súper buenos a ustedes los gracias excelente bueno recordarles que durante todo el mes de julio estaremos realizando diferentes actividades enfocadas en temáticas de proyección social actualidad empleabilidad y aprendizaje para la vida esperamos que puedan acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales ahí podrán encontrar toda la información en relación a estos próximos eventos a continuación queremos aprovechar la oportunidad verdad para compartirles un video conmemorativo a este 85 aniversario tal vez para las personas que no pudieron unirse desde el minuto número uno verdad queremos mostrarles un video que también exterioriza mucho estos 85 años de trayectoria a la Universidad Castro Carazo y por medio del cual queremos agradecerle a todos y todas ustedes no es casualidad que cuando se menciona el nombre Castro Carazo las personas explamen mi abuelo estudió allí teneduría de niños mi mamá se graduó allí en inglés y mecanografía mi hija tiene una licenciatura en administración de empresas de esta prestigiosa institución en estos 85 años más de 100.000 personas se han educado en una de las 7 sedes de la institución educativa que reconocemos como Castro Carazo hace 85 años cuando en el país no había oportunidades de educación superior Miguel Ángel Castro Carazo fundó una escuela comercial que abrió el horizonte para toda una generación de costales donde fueron de continuar su educación secundaria en estos 85 años se han ofrecido programas educativos comerciales técnicos y académicos contribuyendo así con el anhelo costavicense de ser el país de la educación en el transcurrir estos años hemos superado adversidades y cosechado éxitos esto gracias a la comunidad Castro Carazo que incluye docentes estudiantes administrativos y familiares 85 años desde su fundación somos una institución educativa inclusiva respetuosa de los derechos de todas las personas sin ningún distinto y estas raíces que se nutren de una historia de 85 años nos permiten soñar un futuro más próspero y equitativo con base en un respeto por las personas la cultura y el ambiente hoy celebramos 85 años de este legado y podríamos decir muchas cosas pero la más importante es gracias reconocemos a todas las personas que han contribuido a ser la universidad que somos hoy gracias 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 don Miguel Ángel por inspirarnos a construir un país de personas educadas gracias costatito por permitirme ser parte de la historia es un orgullo ser parte de la universidad Castro Carazo muchísimas gracias a todos y todas ustedes y esperamos verles en las próximas actividades de nuestro mes de aniversario hasta la próxima gracias